En Veraguas hay protestas de padres de familia en un centro educativo de la provincia, Esther Rodríguez. Vía telefónica nos dice a qué se debe. Adelante Esther, buenas tardes. Buenas tardes, acá en la provincia de Veraguas se puedo informar que padres de familia del centro educativo de Punta Delgadita, acá en la ciudad de Santiago, están en protesta por el retorno de la directora titular de este colegio que había sido separada del cargo con supuestas irregularidades. Y es que ayer lunes, cuando inició la semana de organización de los docentes, la directora pretendía ingresar al plantel pero los acudientes lo pusieron y para hoy martes llegaron los candados en contra de esta decisión del Meduca. Aseguran que la separada directora tiene problemas con los maestros y los acudientes con maltratos psicológicos y verbales, entre otras anomalías. Hay que destacar, una hora de la mañana, directivo del Meduca se acercaron al plantel para mediar la situación de los pan de venta, porque ya no usan aceptar el reintegro de esta directora. Los padres de familia fueron claros en que si no resuelven este tema, las clases no podrán iniciar el próximo 2 de marzo. Situación que podría afectar a más de 300 estudiantes que acuden a este centro escolar. En la información de Leberagua, es usted en Rodríguez, Next Noticias.